Es un gran placer estar con ustedes hoy para discutir un tema que está muy cercano a mi corazón y cercano también a mi cabeza y también a mi bolsillo. Yo soy un personaje que hace lobby. He pasado 30 años como una persona que hace lobby en una firma de abogados que representa asociaciones, corporaciones, ONGs, personas, ante el Congreso norteamericano y el establecimiento federal. Mi perspectiva es, yo soy una persona que hace lobby en Washington, en los Estados Unidos, así que vengo acá con algunos pensamientos del lobby y reflexiones con respecto a las regulaciones norteamericanas del lobby en Estados Unidos y algunas reflexiones con respecto a la divulgación del lobby. Estos no necesariamente son utilizar el ejemplo de los Estados Unidos, porque francamente hablando, yo me sentí muy entusiasta que Canadá esté representado en este panel porque yo creo que su ley con respecto al lobby es mucho mejor que la que tenemos en los Estados Unidos. Y también representa visiones personales de los años en Washington, que comenzaron al otro lado de la mesa del lobby, trabajando para el Congreso norteamericano por 12 años. Ahora, cuando yo enseño lobby a los estudiantes, comienzo preguntándoles, hacer un taller rápido, les digo la palabra lobby, ¿qué es lo que les llega a su mente cuando se dice la palabra? Inevitablemente escucho intereses especiales, corrupción, alguna influencia en trasbambalinas, escándalos, dinero, y rara vez escucho educación, apoyar el interés público, derechos constitucionales. Y es por eso, es que hay dos razones por las cuales se da ese hecho. Uno es que la historia del lobby en los Estados Unidos no ha sido una imagen muy linda y seguramente merecemos no tener esa reputación histórica como una profesión que promueve una gran cantidad de corrupción a lo largo de los años. De hecho, en 1988, un diccionario en los Estados Unidos definía al lobby como un término que se aplica colectivamente para hacer un negocio de influir corruptamente a los legisladores. Esa es la definición del lobby que había. Hoy, por supuesto, eso ya no es verdad. Hoy el lobby en Washington es más transparente, más honesto, más legítimo, que yo creo que en cualquiera de los estados o los gobiernos locales en los Estados Unidos. Y ciertamente a lo largo de la historia. Nosotros tenemos más de 12.000 personas que hacen lobbies registrados en Washington que dicen que representan a un empleador o un cliente para influir sobre las decisiones de un miembro del Congreso o ejecutivos de alto nivel, funcionarios de alto nivel. Y la cantidad de dinero que se les paga a esas personas que hacen lobby o que ellos gastan simplemente en un área de lobby estrecho. Y no incluye a los medios masivos, ni organizaciones especiales, ni la construcción de coaliciones. Son 2,5 mil millones de dólares el año pasado lo que gastaron a ellos. Ahora, dijo lobby es honesto y legítimo hoy en los Estados Unidos. Así que quizás podemos aprender algunas cosas examinando por qué es así. Que debería ser este el caso. Les voy a dar entonces mi punto de vista. Primero yo pienso que el esquema legal nos da a los que hacen lobby una base para volvernos en una profesión para ver el trabajo que hacemos como público y útil. Porque cada persona que hace lobby, tenemos leyes estatales y locales y vamos a hablar ahora con respecto a los federales. Cada persona que hace lobby tiene que registrarse en la Cámara de Representantes en el Senado Norteamericano y proporcionar detalles, informes cada trimestre. Y esa información es pública. Está todo online. Los que ustedes tienen laptop, ustedes pueden ver mi nombre, por supuesto, y encontrar las cosas en las cuales yo trabajé el año pasado. La cantidad de dinero que mi organización gastó haciendo lobby y el número de personas que tenemos trabajando con nosotros como lobbyistas. Todo eso es público. Las leyes también se hacen cumplir cuando tienen que ver con respecto a las leyes que tienen que ver con el, por ejemplo, algunas cosas, la corrupción, el soborno. Y especialmente son cosas que los lobbyistas tienen que tener muy claro que pueden ir a la cárcel si hacen un intento de comprar favores, comprar alguna acción de parte de los funcionarios gubernamentales. Y como muchos de ustedes saben, recientemente tuvimos un caso famoso de Abamos, muchos de sus socios y miembros del Congreso, el líder de la mayoría de la Cámara, que fue a la cárcel incluso, debido a la violación de estas leyes. Así es que el esquema de estas leyes, de alguna manera, produce una honestidad en la profesión y legitima lo que nosotros hacemos porque esto ya es público y es un reconocimiento de que es público. La transparencia también ha sido impulsada por estas leyes, pero también la cobertura de los medios masivos. Y muchos lobbyistas estamos, de alguna manera, orgullosos de lo que hacemos. No nos escondemos en la oscuridad. De alguna manera, hacemos informes para el Congreso, respondemos a todas las preguntas que se nos hacen. Tenemos que identificarnos como lobbyistas, identificar quiénes son nuestros empleadores, nuestros clientes. Y ese nivel de transparencia, yo creo, ayuda mucho a darnos al menos una respuesta. Algunas de esas alegaciones de que la palabra lobby, de alguna manera, tiene una connotación de algo secreto, tratos secretos, porque ahora todo está en público y a la luz pública. Creo que el público ya reconoce frecuentemente los beneficios del lobby y del Congreso. El lobby ya lleva la información a la mesa de negociación. Y el trabajo a veces es complejo de una economía y no hay ninguna manera que los delegados o los senadores pudieran tener el tipo de información que necesitasen para hacer su trabajo. Si nosotros, con respecto a las regulaciones de las transacciones financieras, políticas energéticas, por ejemplo, defensa. Todos estos temas requieren un nivel de información que la gente, el personal y la biblioteca del Congreso, incluso el Departamento Ejecutivo, no siempre pueden proporcionarle a los miembros del Poder Legislativo para comprender las implicaciones, los impactos de acciones sobre los votantes, negocios y también sobre las políticas futuras. Entonces, ayuda a reconocer de muchas maneras que los lobbyistas simplemente están representando el interés de las personas que pueden darse el lujo de pagar. Todo el mundo tiene lobbyista, ya sea que lo sepan o no. Y la mayor parte de las personas no lo saben. Y a veces, algunas personas dicen, yo no tengo un lobbyista porque yo ando en bicicleta en vez de andar en auto. Sí, tú tienes, porque hay organizaciones, hay 1.200 personas que fueron a Washington para hacer un lobby para que puedan andar en bicicleta en vez de auto. Se usan más las bicicletas. Así que uno dice, bien, yo no represento a los doctores ni empresas farmacéuticas. Yo soy un paciente con cáncer. No se preocupen porque hay una organización también que representa a los pacientes, los derechos de los pacientes en los Estados Unidos también. Y existe una para cada enfermedad separada. Enfermedad del cáncer del pecho, cáncer mamario, una sociedad para el cáncer de la piel, cáncer del pulmón. Cada una de las tiene su propio lobby. Así que podría decirles toda la tarde cuántas sociedades tenemos. Y aquellos que les gustan las mascotas o los que les gusta comer las mascotas, todos tenemos lobby para todo eso. Yo creo entonces que el hecho que los exmiembros del Congreso y exfuncionarios gubernamentales en los últimos décadas de manera creciente han pasado a lo que frecuentemente se llama de manera derogatoria, como una puerta giratoria. Sin embargo, han trabajado con el gobierno y después van al sector privado y se convierten en lobistas. Yo personalmente creo que mientras necesitamos control sobre el periodo de enfriamiento, la cantidad de tiempo que tiene que pasar antes de que puedan volver a hacer lobby, obviamente tenemos leyes en contra de utilizar información y confidencial que han logrado mientras estaban en el gobierno, cuando ya sale. Pero el hecho es que cuando los miembros del Congreso en la actualidad ven a sus ex colegas, a quienes ellos han respetado y están haciendo lobby, yo creo que ellos piensan dos veces con respecto a criticar al lobby como una profesión que induce la corrupción. Y los lobbyistas son profesionales. La mayor parte de los lobbyistas en Washington, de alguna manera, se sienten orgullosos de su profesión. Incluso han comenzado sus propias asociaciones profesionales, la Asociación de Lobistas Norteamericanos, que proporciona oportunidades de trabajo, de educación y quizás la defensa del lobby en la arena pública. Así que hablé con respecto a los marcos legales, hemos tenido una ley de divulgación del lobby, tenemos reglas éticas, tenemos reglas de financiamiento, también unas reglas éticas del Congreso que son aplicables también a los lobbyistas. Y si violamos cualquiera de esas reglas, pagamos por viaje, etcétera, nosotros a los lobbyistas nos pueden, de alguna manera, enjuiciar por haber pasado a llevar estas reglas. Ahora vamos a tomar el último minuto para reflexionar con lo que yo personalmente creo. Sería el elemento esencial de un régimen de divulgación del lobby, sabiendo, como yo les dije, que el que tenemos en los Estados Unidos no es perfecto. Y yo creo que quizás ustedes van a ser capaces de implicar que las propuestas que se han hecho en Chile en los años que han pasado también no van a vivir a lo que yo creo que son los estándares mínimos. El primero es que la ley debiera reconocer la legitimidad del lobby y no que se presente como una ley criminal o que algo de alguna manera controle por un grupo corrupto de la sociedad. El lobby debería ser reconocido y la legislación debería apoyar para darle legitimidad a través de la divulgación y la regulación. Segundo, las definiciones y la cobertura deberán ser tal y que se puedan basar en quién pasa el tiempo y dinero tratando de influir las decisiones gubernamentales sin excepciones de grupos especiales o preferidos. En los Estados Unidos nosotros aceptamos a grupos de las iglesias y gobiernos locales, esas son excepciones. Las leyes chilenas dirían como excepción a corporaciones, asociaciones gremiales, sindicatos, ese tipo de excepciones. Entonces van a derrotar el propósito de la ley porque si todo lo que revelan son quiénes son el abogado del lobby o la firma privada del lobby, ustedes les van a faltar entonces lo que la ley busca hacer en especial y eso es divulgar dónde está la influencia que toma la decisión el gobierno. Yo no dije decisión corrupta a propósito, tampoco dije una decisión malévola, dije desde dónde proviene, de dónde se está gastando el dinero y quién está participando en ese proceso. Así que la claridad y un nivel parejo para todos a un nivel amplio que cubra todos aquellos que influyen y que buscan influir a los que toman las decisiones a nivel gubernamental. También yo creo que los que hacen lobby y no los funcionarios gubernamentales y los legisladores deben ser responsables de cualquier informe que se hagan. Creo que hay muchos peligros de imponer requisitos de informe sobre el legislador o los funcionarios gubernamentales. Los lobbies no saben, ya saben quiénes son. Nosotros sabemos por qué nos reunimos, sabemos a dónde vamos, sabemos cuáles son los gastos. Y nosotros hemos cumplido ya desde 1995 con requisitos bastante intrusivos de divulgación que incluyen la cantidad de dinero, ciertos rangos que se gastan por parte de los lobbyistas. Y no es una imposición sobre los lobbyistas hacer esas informaciones, hacer esas informaciones. Y finalmente el nivel de divulgación debería ser bastante detallada en términos de quién es el lobbyista, a quién representa el lobbyista, cuánto dinero se gasta, cuáles son los temas involucrados. Y yo personalmente no apoyo los requisitos que los contactos individuales sean informados. Pero algunos países, yo creo que en Canadá, sí se requiere que se informen los contactos individuales. Esa información deberá estar disponible ampliamente en internet para que cualquiera pueda buscarla. Tiene que haber algunos mecanismos para hacer cumplir esto, para asegurarnos que tanto que los lobbyistas lo tomen seriamente y que el público tenga confianza que la ley se está cumpliendo. Y finalmente apoyo tener una oficina como la comisión que Canadá tiene, que pueda ser responsable de dar consejo y asesoría para elaborar pautas y referir a algunos temas a las agencias que hagan cumplir la ley. Y ser la fuente de una pauta ética para los lobbyistas. Así que esos son básicamente lo que yo consideraría los estándares mínimos. La OSD también tiene un bosquejo amplio de lo que ellos creen o las mejores prácticas en el lobby. Pero yo creo que al fin y al cabo, el esquema regulatorio deberá ser apoyado por los lobbyistas porque realmente es lo mejor para nuestra profesión en términos del futuro de la opinión pública y también la aceptabilidad del trabajo que hacemos. Muchas gracias.